para acá y ahora y no por aquí, si señor estos cabrones eh a la principal no hay luz, efectivamente ahora bajo por aquí y ahora debería estar quitado no, aquello vamos a probar ah, era, no? si, efectivamente esto debería desactivar la electricidad ah, amigo ahora puedo volver a activar la corriente y ya puedo cruzar igualmente a ver, más texto artículo de periódico fechado el 11 de noviembre de 1982 un paciente con las iniciales HBP ha desaparecido estaba en el hospital recuperándose de un disparo autoinfligido en el estómago para evitar ir a prisión el hecho ocurrió justo después de que se descubriera un quinto cuerpo en su propiedad la policía continúa buscando el fugitivo en las inmediaciones del hospital este es el tercer caso en el que un sospechoso de violación y asesinato ha logrado escapar de estas instalaciones hasta ahora la policía no ha podido localizar ningún sospechoso que haya escapado en ocasiones anteriores muy bien muy bien ah, mira ya abro una puerta ahí ah, qué paranoia, primo por aquí he venido espérate un momento un momento, un momento es de nada vale, no creo que haya nada más en la sala esta y la verja esta ¿para dónde lleva? esto es ah, vale ya sé dónde estoy espérate y ahora voy a tener que volver a dar la luz joder qué coñazo la madre que los parió puedo meter por aquí sí, sí que puedo sí, morgue hostia, la morgue cuidado cuidadín aquí va a haber enemigos ¿verdad? lo sabemos todos no sé una pila de basura huele a rayos el agua está desconectada bueno el cadáver cómo se mueve parece muy apetitoso pila de documentos una puerta hay que mal rollo de música tío el cuerpo parece haber sido operado varias veces ya ni siquiera parece humano quién está haciendo esto no lo sé ¿qué está ocurriendo? ay se llevan el cuerpo para adentro pasaban oculta un par de piernas humanas la sangre se filtra por la puerta no la voy a abrir y si hay una llave o algo vaya, vaya, vaya vaya aunque sí eh a ver sala de experimentos eh cuidado 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 creo que se escucha un hioputa eh parece que fallecieron durante un ensayo médico ¿cuánto tiempo lleva abandonado este lugar? pues parece que bastante Caroline parece que bastante la verdad nada 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 joder ¿qué hago? ¿le parto a la madre? ¿o no? ¿y dónde está el bicho? ¿no viene? ahora sí viene sígueme por aquí sígueme adiós las palabras se han desvanecido es imposible leerlas ¿y esto qué es? ¿qué coño? oh vale ¿qué cojones? ya he cubierto este cadáver con una sábana se han colocado flores de cadupul en la parte superior colección de libros mucho texto a ver 9 de julio de 1982 he localizado los laboratorios secretos de mi padre estaban escondidos detrás de un pasaje secreto en la morgue 20 de julio de 1982 los experimentos están funcionando pude replicar la condición de María inyectando su sangre en un moribundo del hospital lo declaré muerto en un informe médico nadie notará su fallecimiento ha comenzado a mostrar los primeros síntomas si todo sale según lo planeado podría administrar el primer antídoto en poco tiempo me aventuré en el bosque en busca de algo cualquier cosa que pudiera llevarme hasta mis hijas pero como de costumbre no encontré nada al amanecer regresé a la mansión y me quedé paralizado frente a la puerta que alguna vez les perteneció no puedo encontrar la fuerza dentro de mí para abrirla realmente creo que si abro esa puerta y no las veo adentro durmiendo profundamente no podré seguir viviendo 1 de junio de 1987 la prueba número 25 mostró resultados prometedores pero solo por un momento después de 5 minutos el sujeto se disolvió en un charco de sangre sin embargo no me desanimo después de 5 años de experimentación considero esto como progreso pues muy bien libro sobre ciencia una cura oh mierda me creía que esto daba la vuelta tío nada que hacer aquí o sea solamente le podías dar al botón de la cabeza que cojones y el pasillo que el bicho me sigue no te lo comas de vista nada nada que susto que susto me cago en su puta madre joder mierda asesina manda un logro alguien murió detrás de estas rejas hace mucho tiempo hielo santo pobre criatura tenía toda la vida por delante y aquí que tengo que usar la puerta está cerrada con una cerradura vieja y oxidada te meto con la palanca no es con la palanca no anda mira tiene escrito sala de experimentos en la etiqueta el vhs esto es todo lo que hay aquí la puñetera cinta pero necesito algo para romper esto pero hey no será con no será con esto oh menos mal que me ha dado por probarlo tardará días en surtir efecto como si ahora le meto con esto tardará días en surtir efecto como lo puedo usar otra vez tardará días en surtir efecto pues no sé lo voy a dejar ahí a ver adiós por aquí por aquí vale tengo la cinta de momento por aquí no hay nada más cuál debería volver a dar la luz que creéis que sí o que no aquí puedo pasar puerta abierta a ver dónde lleva esto sótano este esto es hostias qué pedazo de atajo chaval voy a dar la luz eh voy a darla ya que estoy aquí por si acaso eh ahí por si acaso me sabes la necesito para algo o vámonos otra vez por aquí qué me faltará para romper ese candado tío si me equipo la palanca y le pego una hostia sabes no como te quiero decir puerta abierta ah por aquí también sala de reuniones anda coño mira dónde estoy vamos a usar la cinta la tengo aquí ahí play no no hombre no pero no la cojas equivocado oh dale un vídeo hostia que es un para meterme ahí en la en la tercera dimensión no sé si me deje alguna puerta o algo logro desbloqueado viaje hostias ahí va que esto es para volver no quería volver hombre este cuerpo ha estado sometido a un procedimiento médico en un lugar como este y si tiene toda la pinta caroline nada por ahí algo no ahí está la puerta no secreta o no es ahí madre que es esto tienen fetos ahí todo que panda de peglacos hay algo calendario ya ya un olor nauseabundo emana de este cuerpo que bien vale pues tengo que ir por espérate esta movida una cárcel para la cabeza peonias rosas o flores de jazmin nunca me acuerdo sentí mariposas en el estómago cuando se acercó a mí sentí frío cuando la acaricié suavemente que susurraba poemas al oído el dolor que sentí cuando se fue decepcionada no fue hasta que se fue que pude gritar al viento hostias pues no sé lo que hay que hacer hay un libro ahí lección de libros de ciencia y nada a ver el libro este si me da una pista 28 de julio de 1967 los experimentos siguen fallando todos los fetos están deformados tengo una idea que nos permitirá obtener más sujetos de prueba y acelerar el proceso pero para hacerlo tendré que hacer algo terrible y se perderán vidas inocentes tengo fe en que dios nos dará la fuerza necesaria para completar nuestra misión no importa el coste a pagar nuestro objetivo es sagrado joder esto es lo mismo una vez más hemos fallado la sujeto de prueba perdió a sus bebés prematuramente por tercera vez al parecer la placenta rechaza los fetos después del segundo mes de gestación maría no sospecha nada todavía pero no estoy seguro de cuántas veces más podemos implantarle óvulos fertilizados los abortos espontáneos consecutivos han comprometido gravemente su bienestar mental hay que hacer aquí tío sonado algo eh hay que lograr abrir eso de alguna forma pero claro será que el texto este de aquí nunca me acuerdo sentí mariposas en el estómago cuando se acercó a mí cabeza estómago mano corazón o cuello como has dicho cabeza estómago mano cuello y corazón no cabeza estómago mano corazón y cuello oh no espérate nunca me acuerdo o sea eso tiene que ser de la cabeza mariposas en el estómago cabeza estómago mano falta un botón o es sensación mía son cinco botones y dice ¿no? 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 Peonias, rosas o flores de jazmín. Nunca me acuerdo. Yo con esto doy a entender que es la cabeza. Mariposas en el estómago. Obviamente es el botón del estómago. Frío cuando la acaricié suavemente. Yo pienso que es la mano. Le susurraba poemas al oído. Esta no lo entiendo. El dolor que sentí cuando se fue decepcionada. Igual esto es corazón. Sientes el dolor en el corazón. Y gritar la garganta. Es que debería ser así. Pum, 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 pum y pum. ¿Pero qué va? Ese me está escapando, tío. ¿Qué se me está escapando? Nunca me acuerdo. Cuando dice nunca me acuerdo, supongo que quiere decir algo de la cabeza. Y es que en esa mano no sé si tiene algo. No sé, tío. No sé. No, da igual por donde lo examine. ¿Qué hago? Cabeza. Estómago. Vale, ahí voy bien. Ahí voy bien también, ¿no? No, yo creo que no. ¿Qué hago? Cabeza. Estómago. Parece que voy bien. ¿Y ahora cuello? No sé, tío. Cabeza. Estómago. ¿Corazón? No, sobresale el botón, tío. Cabeza. Y pulso estómago. Va bien. Pulso cuello. Sale estómago. Vá bien. Tien. Mentira. Peonias, rosas o flores de jazmín, nunca me acuerdo. El botón de la cabeza tiene que ser, porque nunca me acuerdo. Sentí mariposas en el estómago, botón del estómago, frío cuando la acaricié, a ello es que entiendo que es el botón de la mano, pero igual no, ¿eh? O sería mano, susurraba poemas al oído, corazón, no, garganta, o sea, cabeza, estómago, mano, garganta, corazón y garganta otra vez. A ver, hemos dicho, cabeza, estómago, mano, toma, toma, toma. Oh, coño, no sabía que había que darle dos veces a un mismo botón. Bien. Joder, ya decía yo, me estoy rayando la vida, tío. A ver. Oh. No hay que tocar nada. A ver qué pasa. ¡Ojo! Una de las niñas. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hala, chaval, qué paranoia, primo, eh! Es el esqueleto que se ve en la otra realidad. Hostia, ¿me está viniendo? ¿Quién eres? Mira, luego la frustración. No parece ser uno de ellos. Me está viniendo un darme cuenta a la cabeza. La foto que tiene Caroline. Cuando la mira al principio del juego, le da una paranoia y sale sangre en la cámara. Diciendo, ¡ay, qué desmayo me ha dado! ¿No será que Caroline es familia de las niñas o incluso es una de las niñas? Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque ahora mismo estamos en el pasado. Creo. Creo que esto es el pasado. Cuando vuelves a la otra realidad es un poquito más el futuro, digamos. Cuidado, ¿eh? ¡Hostia, qué fuerte! ¿Uno de ellos? ¿Qué estás haciendo aquí? Mi abuelo y esos hombres de traje me cerraron en esta celda. Por favor, señorita, tienes que ayudarme a salir de aquí. Por supuesto que te ayudaré. Mantén la calma, ¿de acuerdo? Todo va a salir bien, te lo prometo. Está bien, señorita. ¿Dónde están sus padres? Mi padre está de viaje de negocio. Debe ya estar de vuelta en un par de días. Y mi madre también fue capturada por esos hombres. Lo siento mucho. Te sacaré de aquí. Primero necesitamos encontrar una manera de abrir la puerta. ¿Qué piensas hacer, señorita? Esos hombres de traje se llevaron la llave y no creo que sea buena idea que te acerques a ellos. Estoy seguro que hay una manera de abrir la cerradura sin usar la llave. Por favor, deprisa. No queda mucho tiempo. Necesitamos salvar a mamá. Te sacaré de ahí. Aguanta un poco más. ¡Hostias! Returbio, boludo, ¿eh? Mira, para guardar una cinta. ¡Dámela! Así tenemos... Así tenemos... ¡Ay, el esqueleto! ¡Ay, asomando! Aquí tendré que usar esto, ¿no? Sí, coño. ¡Ay, ya lo descarto, eh! Tardará días en surtir efecto. ¿Qué le has hecho a la cerradura, señorita? Le eché un poco de ácido. El metal se disolverá poco a poco, pero aún tardará un buen rato. Solo espero que el ácido funcione rápido. Casi no nos queda vela. Tienes que tener paciencia, jovencita. Tardo o temprano la cerradura cederá. Por ahora, lo mejor que podemos hacer es esperar. Gracias, señorita. ¿Cuál es tu nombre, pequeño? Me llamo Ana. Ana Wilberger. Vivo aquí en el hospital con mis padres y mi hermana. ¿Nos hemos visto antes? Tu cara me parece familiar, pero estoy segura de que nunca nos hemos visto antes. ¿Trabajas en el hospital? No, pero tengo esta fotografía. ¿Eres una de estas chicas? ¿Cómo? ¿Por qué tienes esta fotografía? A decir la verdad, no lo sé. Es lo que estoy tratando de averiguar. Me la enviaron por correo hace unas semanas. ¿Hace unas pocas semanas? Mi padre nos sacó esa foto ayer por la mañana, justo antes de irse de viaje. ¿Por qué mientes? ¿Ves? Te juro que no miento. Te estoy diciendo la verdad. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero ayudarte a salir de aquí. No quiero hablar más contigo. Ese ácido probablemente fue otra mentira para engañarme. Nunca quisiste ayudarme a escapar. Ana, tienes que escucharme. Necesito que confieses en mí. Soy tu amiga. No quiero saber más de ti. Ana, escúchame. No quiero escuchar. Vale, y supongo que ahora si vuelvo al presente... ¿No? Estará roto esto. Porque no creo que le pueda meter un palancazo. Tengo que volver al presente y seguro que la puerta va a estar abierta. Cállate, niña. Queremos pesar. Ahora debería volver. Creo yo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero vamos a hacer la prueba. Porque por aquí no hay nada, ¿no? No tiene pinta. Vale, ahora. Tengo que ir... No, por aquí. Por aquí y por el bujero este. Hostias. Vamos a ver. Tengo que ir... Tengo que ir... ¿Dónde estaba esta movida? Por esta puerta era. Totano este. No, por esta puerta no es, desde luego. No, no, no. Mami. Ahí ya ha estado... ¡Eh! Por aquí no era, ¿no? Sala de experimentos. Sí. Sí, 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 sí. Sí que es, sí que es. Y ahora, como he hecho al ácido en el pasado... Al volver aquí... Debería estar abierto, ¿no? Míralo. ¡Oh! Una combinación de teclas. Falta un dial. ¡Ay! ¡Su puto muerto! ¡Yo volviéndome loco, tío! Ya sé lo que es eso. A ver, mucho texto. 15 de noviembre de 1980. Ocurrió algo muy extraño. Una mujer sosteniendo un mechero que iluminaba mi prisión apareció entre la oscuridad. Al principio tuve miedo, pero de sus rasgos me recordaron a mamá. Se acercó a mí y me dijo que me ayudaría a salir de aquí. Luego vertió ácido en la cerradura de la puerta de la celda. ¡Hostia! Me mostró la foto que papá nos tomó en Miami hace un par de días. Y me dijo que la había recibido por correo hace más de una semana. Después de eso se fue con la promesa de regresar. El ácido funcionó. La mujer tenía razón. Solo necesitaba esperar. Afortunadamente los hombres del traje aún no han llegado. Encontraré un lugar para esconderme hasta que papá regrese de su viaje. ¡Hostia! ¡Qué fuerte, eh! ¡Qué fuerte! Claro, ahora tengo la llave. Hago así, combino con esto. ¡Pum! Bien. Y ahora esto lo puedo ir girando. Y dependiendo la puerta, supongo que será un tipo de combinación. Ahora tengo que buscar una puerta con esos símbolos. A ver, Caroline. Tengo que buscar una puerta con esos símbolos ahora. Y dicho este, me tiene hasta los cojones, eh. Porque no sé si hay algo ahí donde está él. ¿Qué hago? ¡Lo reviento a la madre! ¡Uf! ¡Toma! ¡Toma, hijo de puta! ¡Hala! ¡Para que no me toques mal los huevos! ¡Que se te da muy bien! ¡Adiós! Las palabras se han desvanecido, claro. Tiene sentido. Tiene sentido, sí. Pues tengo que volver. Tengo que volver. Y ver qué puerta puedo abrir con esto. ¡Qué paranoia, chaval! No sé si de Nibble es lioso, pero como ya me lo conozco... Pues claro. Pero... Pruebo un juego nuevo del estilo como este... Y hostias. ¡Qué papelito, eh! Que tengo, hemos dicho, la llave, el esteroscopio y el bisturí. No sé ni dónde estoy yendo. Me estoy dejando llevar, ¿eh? Completamente, además. Sala de calderas. ¿Dónde, dónde irá esta llave, tío? Estoy pensando... Porque me suena un montón. Me suena muchísimo que yo he visto una puerta con esos símbolos. Es que me suena un montón. Me suena un montón. Pero, ¿dónde? Eso ya no lo tengo tan claro. Eso no lo tengo tan claro, la verdad. Esto es lo de antes. ¿Qué hago? ¿Subo? ¿O voy por aquí a ver? ¿Dónde estaba la puerta esa, tío? Yo sé que la he visto. Es que lo sé. En algún lado he visto una puerta con esos símbolos. Tronco. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué he visto yo esa puerta, tío? Esto es el baño. Es que había un enemigo, de hecho. ¡Ah, me quedan por culo! A ver. Estás más perdido que perdidín. Sí, pero es que no veas con la mansioncita, ¿eh? Es que tiene tela. Tiene tela la mansioncita. A ver. Es que hay unas cuantas puertas de esas, tío. Es que hay unas cuantas. ¿No puedo entrar a la recepción a todo esto? ¿No puedo cruzar para allá? Hay una puerta ahí, pero no sé. ¿Cómo entro aquí a la recepción? No puedo, ¿eh? Pues nada, busquemos la movida esta. Voy a meterme un segundo aquí. O sea, aquí a mano izquierda debería haber una puerta blanca, pero no la hay. Ah, bueno, sí. Sí que la hay, sí. Pero esta no es. O sí. Sería. ¿Triángulo? ¿Era lo otro? No. Cuadrado, triángulo, estrella. Cuadrado, triángulo, estrella. Una hostia. A ver qué hay por aquí. Mira, cartuchos para empezar. Eso está bien. Nada más. Por esta zona. No parece. No parece. Tenemos ahí una puerta. ¡Eh! Joder, me había parecido que brillaba la lámpara. ¡Me estoy volviendo loco! ¿Para qué sirve esto? Punto en el medio es dos. Punto abajo a la izquierda es tres. Bien jugado. ¿Eh? Vamos. Muchos años de Resident Evil ya. Los puzzles ya no son lo que eran. No, hay algunos que he cuidado, ¿eh? Hay algunos que... Que flipa Pedrito. Pero... No me preocupa. No sé lo que será eso. Supongo que luego lo averiguaré. Sala principal. Vale, estoy detrás del mostrador. A ver qué tenemos por aquí. A ver qué tenemos por aquí. Tiene que haber algo. Hostia, sí que tengo que poner yo ahí. El nuevo recepcionista me dijo que no importa cuánto lo intente. No puede desbloquear la caja registradora. Parece que el único que puede abrirla es el Dr. Sinmayer, que ha estado desaparecido durante la última semana. Revisé sus pertenencias personales y no pude encontrar nada más que un trozo de papel debajo de su escritorio. Es como si alguien hubiera borrado todo rastro de él. O sea... Claro, pero... ¿Y qué me está queriendo decir? Sé que lo último... Bueno, un 2 tampoco es. No, un 2 no es. Estoy intentando descifrar lo que me quieren decir con cada una de las formas, los puntitos y las rayas. Eso vale 3. ¿Por qué vale 3? Eso vale 2. ¿Por qué vale 2? Esa es la pregunta. ¿Por qué vale 3? O sea... Esto tiene que tener ese valor por algo en particular. Y es lo que no caigo. No caigo. Los lados, no. Imposible. Los vértices... Tampoco. 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 Gracias.